Encolumnados al deporte motor. Automovilismo. Con Miguel Alcaraz. Bueno, ahora sí, me había comido la presentación. Ahora sí le doy la bienvenida a Miguel Furr. Buenos días. Hola Aldana, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días a los chicos ahí del control. Estamos buenos, estamos acá. Estamos solos hoy. ¿Estamos solos hoy? Sí, sí, me conecté. Javier no está. Bueno, le tocó hoy a vos. Se las cobró, viste. Así que bueno, estamos para brindarle toda la información de lo que fue la presentación del auto de Gustavo y de Florencia. Y bueno, comentarle que fue todo un éxito. La verdad que se acercó mucha gente, muchos pilotos de varias categorías. No solo de Mille, sino de categorías sonoras. Así que la verdad que fue un éxito. También estuvieron las chicas que estuvieron presentes también ahí en el programa cantando. Así que la verdad que fue lo que se esperaba. fue un gran evento con todo el éxito que se merecía, ¿no? Así que bueno, muy contentos por la participación de toda la gente, los compañeros. Y nada, eso fue lo que generó la gran fiesta esta. Sí, tan esperada. Hace ya semanas veníamos dándole difusión, hablando de lo que iba a ser. Y la verdad que fue mucho mejor de lo que se esperaba, inclusive. Sí, sí, sí. Bueno, se corrió la fecha por motivos de clima. Así que nada, se eligió un día. La verdad que el día se prestó, estuvo hermoso. Y nada, se disfrutó de todo lo que brindó el equipo, ¿no? Hacemos tanto como el show, comidas, bebidas. Así que la verdad que fue una fiesta impresionante y todos muy contentos. Con el auto también, el auto con colores nuevos. Nada, la verdad que impresionante. Fue muy lindo. Bueno, a medida que vos vayas contando, Miguel, vamos a ir pasando unas fotitos, unos videos que nos mandó Javier, para que la gente que no pudo ir, que no se pudo hacer presente por algún motivo, que pueda ver lo que fue. Lo que fue esta presentación de lo que va a ser 2023 de los autos de Florencia y de Gustavo. Sí, sí. Bueno, creo que el fin de semana que viene va a haber una presentación que va a ser, como decirte, de todos los milles de la categoría que va a ser en el parque. Así que también, al que le guste, van a estar todos los autos de exposición ahí, presentando también. Y nada, bueno, ahí tenemos imagen de lo que fue la noche esa, una noche soñada. Así que, muy lindo, agradecido. También formé parte también de lo que fue el evento. Y nada, muy contento por formar parte de lo que fue el show. Sí. ¿Cuántas personas fueron aproximadamente? Yo no le calculo muy bien, pero aproximadamente 300, 350 personas. Un montón, un montón. Sí, sí, la verdad que un montón. Se cortó la calle, como verás ahí en las fotos, mucha gente. La verdad, bueno, acompañaron un servicio de catering, bebidas, como te dije. No, muy lindo. Bueno, ahí tenemos el show de las chicas que estaban cantando. Irina y la otra chica, no me acuerdo, que estuvo el fin de semana pasado. No, la verdad, muy lindo, muy lindo. Y la gente se fue muy contenta la que participó del show este y la presentación. Sí, después vi las publicaciones de Distribuidora M, como, bueno, todos muy agradecidos porque la gente se haya sumado. O sea, veníamos dando la difusión, pero también es por ahí difícil, ¿no? Un día de semana, esa hora. Bueno, los vecinos también que cooperaron seguramente porque les cortaron la cuadra directamente. Así que, bueno, todo como que se dio bien para que todo salga perfecto. Sí, sí, agradecido a Distribuidora M que brindó el lugar. Bueno, como vos decías, se cortó la calle, que no es para nada fácil. Se cortó la calle, bueno, se dialogó con los vecinos, todo, para que se haga esta gran fiesta. Así que salió todo redondo, muy lindo y, nada, se disfrutó de la mejor manera con un día espectacular, espectacular. Y, bueno, era lo que se esperaba y, bueno, se cumplió. Sí, acá Javier nos manda mensaje y nos dice 500 personas. Él sacó la cuenta. La fue contando por cabeza, ¿viste? Ah, sí. Y también nos dice que... Sí, sí, la verdad que, bueno, yo no le sé calcular, pero... Sí, sí, había mucha cantidad de personas y, nada, todos muy contentos. Hubo sorteos, hubo, bueno, como te decía, Joe, Katherine, De Vidas, todo, todo fue muy lindo. Sí, bueno, y también nos dice Irina Janowski, que vi que hizo unas publicaciones. También Irina estaba muy agradecida, Irina es muy chica y, bueno, nada, es también un honor para ella, me imagino. Y también a Abigail Troschasky y Johanna Navarro. Fueron las chicas que se hicieron presentes en esta presentación y que cantaron. Sí, sí, la verdad que, bueno, también para ella una linda oportunidad de cantar en público, en vivo, adelante de tanta gente. Y también, bueno, como vos decías, las chicas re agradecidas y, bueno, también formaron parte y se hizo un lindo show gracias a ellas también, ¿no? Bueno, Miguel, ¿algo más que nos quieras contar de lo que se viene en este cierre de este año? Bueno, el fin de semana que viene vamos a estar con la final del TR en Pigüe, así que cerrando lo que es el campeonato del TR, vamos a estar ahí brindando toda la información en vivo. Así que, el cabo que viene vamos a estar en Pigüe, en vivo. En Pigüe, no en Viedma. Así que, sí, sí, vamos a estar ahí en Pigüe, así que, bueno, nada, mostrándole, capaz que haciendo notas con Gustavo, la última palabra de la última fecha, así que, bueno, vamos a estar a la expectativa ahí para brindarle toda la información hacia ustedes. Bueno, muchas expectativas para esto que es, bueno, lo último de este año. Esperamos terminar con todo, así se termina con todo el año de bien. ¿Cómo lo ves vos, Gustavo, para esto? No, él está cada vez puliendo más cosas de él, conociendo más el auto, bueno, y le ayuda bastante que, bueno, que él está en el Mille también, que siempre está en actividad con el deporte motor, ¿no? Así que, eso le da un plus de estar siempre arriba de un vehículo, ¿no? De carrera. Así que, no, no, la verdad que el balance, como te decía, fue bueno y, nada, vamos a ver para el año que viene, vamos a hacerle la nota, a ver si sigue, qué proyectos tiene y, bueno, vamos a escuchar la palabra de él. Bueno, Miguel, excelente cobertura como siempre, gracias, gracias por conectarte, por no fallarnos ningún sábado y por haber aprendido también a cómo desempeñarte en esto que es nuevo para vos. Sí, sí, bueno, la verdad agradecido con ustedes por darme la oportunidad, a Javier, bueno, a todo el equipo, que más allá de, como vos decías, arrancar de cero, como arranqué yo, también ustedes me dieron una mano bárbara, por ahí cuando me, al principio, cuando te empezás a trabar, todo eso, siempre están ustedes para respaldar, así que, nada, agradecido por los compañeros que tengo, que me tocan acá en Arral. Bueno, saludos grandes, Miguel, y nos encontramos, bueno, el próximo sábado desde Pihué. Sí, sí, bueno, mando un saludo a todos, vamos a estar el fin de semana que viene en Pihué y, nada, saludos a mi familia, a todos mis compañeros de trabajo y, nada, un saludo para vos. Aldana. Chau, abrazo grande, buen fin de. Chau, abrazos. Bueno, ahí pasaba Miguel Full contándonos sobre lo que fue esta presentación de, bueno, Spikipia Racing, lo que fue, las fotos, los videos, también los repasamos, de la presentación de pilotos de Spikipia Racing, estival 2022-2023.